Y hoy día nosotros estamos rodilla en tierra. Por eso creamos una escuela de fuerzas de acciones especiales, una escuela humanista con un programa de formación que lo tenemos permanente. Son hombres y mujeres que están un año interno en el juntito para que mañana salgan unos comandos con ese sentido que respeten los derechos humanos, unos comandos humanistas. ¡Gracias!